¡Hola, Federico! ¿Qué haces? Leyendo sobre la COVID-19. ¡Qué bien! ¡Mira, Pipo, Pipo, mira, mira! Aquí dice que los síntomas más comunes son fiebre, cansancio, tos seca y, en algunos pacientes, población nasal, dolor de garganta y diarrea. Así mismo, Federico. Y esos síntomas suelen ser leves y aparecen de manera gradual. ¡Ay, qué surto, Pipo, Pipo! No, 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 Federico. No entres en pánico. Si sientes alguno de esos síntomas, acude de inmediato al médico. Por eso es que hay que estar bien informados. Solo así nos podremos salvar. Por ti. Por mí. Por todos. Porque puedo ser feliz. Ya.